Hay una palabra que desde que el presidente Luis Abinader la pronunció la primera vez, nosotros advertimos que iba a ser escuchada muy a menudo en la opinión pública. Y me refiero al término fideicomiso, porque Luis Abinader llegó a la presidencia con la convicción que parte del malestar de la corrupción se daba por el hecho de que gente que venía de clase baja al tomar partido en la política y hacerse como poder, utilizaba eso como elemento para complementar algo que le había sido de ausencia durante toda su vida justo antes de, y era el dinero. Luis Abinader, al igual que muchos empresarios, o casi todos, o todos, entienden que los políticos dominicanos que vienen de estratos sociales bajos utilizan la política no para servir socialmente, sino para servirse ellos, sus bolsillos. Claro, también tenemos que decir que esa lógica, o más bien la materialización de la misma, no indica que el empresario queda exento de un juicio moral en donde quizás en su faceta social no quedaría muy bien parado. Pero bien, el fideicomiso es esa figura que creó, o que más bien le dio cabida el gobierno para hacer posible la participación del sector privado en la cosa pública. Pero esa participación tiene como antecedente esa convicción que les acabo de decir, que el presidente entiende que si usted es de clase media alta o clase alta, tiene menos posibilidad de corromperse en el ejercicio de la administración del Estado. ¿Pero qué es lo que ha ocurrido cada vez que el sector privado se mete en el manejo del Estado? Y para ello tenemos que guiarnos de la experiencia de Leonel Fernández en sus primeros cuatro años de gobierno y el proceso de capitalización. Al igual que fideicomiso, la palabra capitalización es un eufemismo que cumple con una función social de poder. Ocultar que estamos ante la injerencia de los empresarios de manera directa en el manejo de la cosa pública. Cuando se dio ese proceso de Leonel en el 1996, 2000 y siguió luego en el 2004, 2008, lo que vimos fue a un sector privado que terminó asumiendo y a su vez culminó con el dominio. Me refiero a que ellos terminaron desplazando al rol del ministro de ese organismo, que era quien se supone que tenía la última palabra en todo. Pero no fue así. Lo que ocurrió fue que ahí se puso un gerente que estaba por encima del ministro o director general, ya sea de la CDE o cualquier otro organismo que se privatizó en el gobierno o los gobiernos de Leonel Fernández. El final de la historia siempre era el mismo. El sector privado terminaba teniendo la batuta en dicha institución y ahora, oigan bien, ahora no será distinto. El libreto al final del día será el mismo. Veremos a un sector privado dirigiendo allí donde quiera que el presidente le abra la puerta a través de un susodicho fideicomiso. Pero además, no podemos dejar de lado un factor psicosocial que hace que los ministros terminen ellos como tal, aceptando supeditarse a la figura de un gerente que venga vía una privatización o un fideicomiso. Y es el hecho de que muchos de estos señores, al ser gente de clase baja o clase media baja, sube y asciende socialmente, pretendiendo ser como esos elementos de clase alta o clase media alta que tienen empresas. Son personas que ellos en su foro interno siempre han admirado. Y cuando las tienen frente, frente, no, face to face, lo que ocurre es un fenómeno de sublimación. Y esa persona, ya sea por admiración o por tener frente así a ese alguien que él tanto admiró en su intimidad, termina él mismo accediendo a postrarse ante dicha figura. Y ese proceso psicosocial aniquila el factor objetivo que se supone debe tener esa alianza público-privada que se da a través de un fideicomiso. Por lo tanto, esa variable psicosocial termina siendo un elemento de psicopoder que hace que todo termine al final del día patas arriba y tengamos en el representante del pueblo, que es el gerente de esa institución, no más que a un lacayo que termina siendo un... Eso mismo, un lacayo que es una persona que es enteramente servil a ese elemento que vino desde fuera con ese fuste, esa finta de ser un elemento de alcurnia. Señores, tenemos que abrir los ojos. Así como Leonel Fernández le llamó capitalización al proceso de privatización para ocultar que era eso en verdad lo que se estaba dando. Luis Abinader está utilizando la palabra fideicomiso para referirse a ese mismo proceso de privatización o injerencia del sector privado en la gerencia de los distintos organismos y ministerios del Estado. Señores, todo esto viene a cuenta de que se acaba de cumplir una profecía que nosotros planteamos hace ya varios meses. Acaban de privatizar la Policía Nacional. El presidente Luis Abinader ha lanzado un decreto en el cual se avala la puesta en marcha y operación de un fideicomiso para gerenciar la Policía Nacional. Nosotros leímos ese decreto y hemos leído otros documentos que han salido en los cuales se explica cuál es la función del bendito fideicomiso. Por razones de tiempo no vamos a citar cada una de las funciones del mismo, pero vamos a generalizar diciendo que a través de ese fideicomiso se va a suministrar a la Policía Nacional todo lo que ella necesita para operar. A través de ese fideicomiso que estará estructurado por elementos, oigan bien aquí donde comienza el proceso de privatización, elementos que van a traer capital a la Policía Nacional, entiéndase dinero, pero elementos a su vez que van a estar en constante comunicación con el Ministerio de Interior y Policía y con la misma Policía Nacional. Pero al final del día serán estos elementos externos los que van a tener la última palabra. No me diga usted a mí que un grupo de empresarios dominicanos que estén participando en ese fideicomiso de la Policía Nacional lo van a hacer de manera desinteresada. Y como ellos son empresarios y tienen empresas que dan o que suministran bienes y servicios, usted tampoco puede decirme a mí que ellos van a llevar a cabo un proceso objetivo de captación de otras empresas que brinden los bienes y servicios que necesita la Policía Nacional para operar. No podemos ser tan ingenuos. En pocas palabras, a través de ese fideicomiso, estos empresarios que accedan a colocar capital, a través de ese fideicomiso, se van a comprar y vender ellos mismos. Por lo tanto, podemos llegar a la conclusión de que Luis Abinader no estará más que replicando el modelo que él pretendió erradicar con los peledeístas del comité político que terminaron siendo empresarios. Solo que en esta ocasión quienes van a replicar ese modelo no serán políticos de un comité central o lo que sea. No, no, no. Van a ser los mismos empresarios. Pero si usted aún duda que la Policía Nacional ha sido privatizada, vea el comentario, que se lo voy a poner justo ahora, el comentario de Julito Jacín sobre este tema. Le quiero decir lo siguiente. Ayer se llevó a cabo un decreto que crea un fideicomiso para la reforma policial y para la Policía Nacional. Yo tengo entendido que en cualquier proceso de fideicomiso puede estar involucrado el sector privado y que el fideicomiso es una figura medio económica. Pero lo único, lo único. Mira, yo te lo acepto hasta en el peaje. Pero en seguridad ciudadana mencionar fideicomiso, solamente mencionarlo, primero merece que se explique. Y segundo, aunque me lo expliquen, eso no puede estar sujeto a nada. Ese es un gasto que tiene que tener el Estado y asumirlo 100%. No más palabras, se cumple una vez más una profecía de las tantas que nosotros hemos augurado a través de análisis e informaciones que muchas veces nos llegan incompletas y nosotros decidimos jugárnosla porque no le tenemos miedo al riesgo. Mírenlo ahí, tenemos ya casi cuatro meses diciendo que la Policía Nacional iba a ser privatizada y justo eso es lo que acaba de ocurrir. Empresario dominicano, te tengo una sugerencia capital. Protege y blinda tu empresa jurídicamente si aún no lo has hecho. Pero hazlo a través de CEPROJUR, expertos en consultorías y asesorías jurídico-corporativas. Si llamas referido por Impolíticamente Correcto, tienes un 20% de descuento en cualquiera de sus planes. Protege tus intereses, protégete tú con CEPROJUR. Farmacia Medical GBC es la farmacia de los dominicanos porque tiene los medicamentos a un 20% de descuento. Una noticia agradable para ti y para tu bolsillo. Farmacia Medical GBC, la farmacia de los dominicanos. Esa bella mujer que ven en sus pantallas ahora mismo es la doctora Mariela Guzmán, médico estético y también nutrióloga, que es básicamente esa combinación que hace posible que esa belleza externa sea reflejo de que tu cuerpo internamente está en salud. Y si tú quieres lograr esa meta plenamente, ve y ponte en sus manos. Números en pantalla ahora mismo, la doctora Mariela Guzmán, médico estética y nutrióloga. Pero tenemos que analizar de cara a la privatización de la Policía Nacional al mayor general Eduardo Alberto Ten, que es el actual director del Cuerpo del Orden. Aquí solo hay dos caminos. Si el general Ten estaba ajeno a ese proceso, si al general Ten ni el ministro de interior ni el presidente en ningún momento le informaron que la policía iba a comenzar a operar a través de un fideicomiso, entonces tenemos que llegar a una conclusión muy certera. Fue traicionado y utilizado como conejillo de indias porque se requería en un momento de crisis que ahora de repente no sabemos a qué punto fue inflada la misma, pero se requería la presencia de un nuevo director de la policía y se escogió al general Ten. Nosotros hemos revelado y nos hemos mantenido remarcándolo que la escogencia de Ten fue un asunto directo del presidente Luis Abinader y hacíamos el señalamiento porque esa variable era muy importante y sensible dentro de la problemática y el debate de la inseguridad ciudadana que en esta ocasión un presidente quizás escuchando consejos o no y ese es otro factor muy importante si escuchó o no escuchó consejos tan importante que resulta incluso hasta revelador pero hacia allá vamos en tan solo un minuto minuto más, minuto menos. Ahora, el segundo camino es que si Ten estaba consciente de esto que si a Ten se le informó que la Policía Nacional iba a ser privatizada pues entonces tenemos que llegar a otra conclusión igual de certera si ese fuese el caso y es entonces que Ten fue puesto ahí por el sector empresarial de República Dominicana y que cuando el presidente fue a hacer su experticio él mismo y consultó a los empresarios y estos le aconsejaron a Ten pues entonces él terminó decantándose por esa sugerencia oigan bien lo que he dicho si Ten no sabía nada de esto fue traicionado pero si Ten lo sabía entonces fue colocado por el sector empresarial porque no es verdad que ese sector empresarial se va a permitir cometer el mismo error que se dio en el primer proceso de privatización de las empresas públicas en el primer gobierno de Leonel Fernández porque otra cosa que tenemos que recordar es que no son empresarios distintos son los mismos los mismos aquel entonces que han aprendido de sus errores o al menos nosotros tenemos que apostar a que ellos han aprendido de esos errores que en el pasado impidieron que culminaran con su misión ahora vienen digamos en una versión 2.0 3.0 con un gran reseteo que se yo pero al final del día son los mismos empresarios y no es verdad que si ellos están en este asunto de digamos el fideicomiso de la policía dándole el presidente la oportunidad de colocar a un director a través de una consulta no lo iban a hacer claro que le iban a decir mire presidente el hombre que entendemos ahí que puede resolver es el mayor ten y que Luis Abinader empresario al fin no haya querido escuchar a sus amigos sobre todo en un momento que la relación con los empresarios que decidieron darle ese voto de confianza a Luis no están muy contentos conmigo la designación de un director de la policía sugerido por ellos sería una acción que iría a calmar un poco las aguas no hay otro camino a no ser uno de los dos que he planteado a través de este análisis pero pensemos en la figura de un mayor general Eduardo Alberto Ten que se sienta traicionado tenemos que tomar muy en cuenta dentro de toda esta ecuación que Ten es un hombre de carácter y como suelen reaccionar los hombres de carácter cuando se sienten traicionados pero también tenemos que tomar en cuenta si Ten forma parte de esta jugada porque la privatización de la policía nacional tiene serias implicaciones sociales pero extendiendo el asunto un poco más señores la visita que hizo Ten al listing diario ya sea sabiendo él o no del asunto en ambos casos cobra sentido porque si él lo sabía la visita al listing diario recuerden que dije eso no es ninguna entrevista cuando un elemento del gobierno va a la entrevista entre comillas del listing diario ese es un proceso social que se da en donde el empresariado quiere verle la cara al funcionario tal entonces recurre al libreto de invitarlo al listing diario que entrevista ni entrevista eso es como un checking list para ver si el asunto si el hombre está alineado con el asunto de los intereses de quien de quien o del sector privado pero si fuese ese el caso podemos decir bueno ellos cumplieron con el ritual lo iniciaron al hombre iniciaron al individuo que ellos colocaron ahí pero si fuese traicionado la visita no era más que una manera de instaurar en la mentalidad de Ten la noción de quien en verdad era que iba o ya estaba en proceso de asumir el poder en la policía nacional oigan bien la visita de Ten al listín diario en ambos casos tiene sentido si el fue traicionado en ambos casos eso no fue más de ahí de un ¡Gracias!